Hello, mi nombre es Mildred Parra y estoy practicando porque VVS ha llegado a Colombia. Por favor, búscanos en la página www.vvscolombia.com Estamos preparando las canciones más espectaculares para que tú te las aprendas, para que tú las dances y también para que participes en las obras de teatro con nosotros. Vas a conocer al artista Ian, no te lo pierdas, tienes que venir, te esperamos.